Oscar, el más para Lucha Libre Online, la marca número uno para progresistas y deportes de contacto en el planeta y en el universo donde llegan las mejores estrellas y las leyendas y yo estoy, ya ustedes saben que se me salen los cachetes de la cara, o la alegría, que tiene la general, la leyenda Barrabás aquí Lucha Libre Online y con un motivo muy importante que es luchando por Benefit Barrabás, un talento agradecido, en nombre de Benefit y su familia, Lucha Libre Online por lo que estás haciendo hoy aquí, contribuyendo a luchando por Génesis Mira, primero que nada, les quiero dar la más expresiva gracia a todo el público que se ha dado esta tarde aquí en Buenabo y yo entiendo que era necesario hacer esto porque Génesis es una muchacha joven, madre de dos niños tiene el despiego que fue a su impuesta, es paciente de cáncer ella necesita que todos estemos aquí cooperando, recaudando fondos para sus medicamentos por favor, lleguen aquí, ganan tiempo, lleguen aquí y digan presente porque ella lo necesita como el placer que le dio cuando ella luchaba a ustedes los fanáticos seguidores de ella lo esperamos si el general Barrabás lo dice, yo le hago caso, háganle caso al general Barrabás Barrabás, algún otro mensaje, algún último mensaje para la fanaticada, para Génesis lo que tenga, el micrófono es tuyo sí, primero, ante todo, aparte del mensaje de Bénesis quiero soltar a todos los parcereros fanáticos de Kissimmee, de Orlando y de Ordua que el 26 y 27 de septiembre, en el Heritage Externo, en Kissimmee donde hay muchos puertorriqueños, donde están todos los parcereros de Bayamón y de Puerto Rico que se den cita allí, porque hay una competencia de Happy Moment Balloon donde está compitiendo con otras compañías de Globo son decoraciones de Globo yo espero que esta es una compañía, Happy Moment, es puertorriqueña y representa a Puerto Rico en decoraciones de Globo lo esperamos, le se den cita le habló la leyenda Barrabás agradecido, siempre un honor para la lucha de Iron Man y Oscar y Max se despide con el general Barrabás hasta la próxima